hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del canal simonuca con mosca hoy día voy a comentar con ustedes cómo comprar por ebay y algunos trucos que uso yo para pagar el menor valor posible y no pagar de más lo primero que hago antes de meterme ebay es buscar si existe el producto en chile si existe el producto en chile y hago una búsqueda en ebay y hago la comparación y entre el envío y el valor del producto más lo que cuesta en chile son iguales prefiero comprarlo en chile porque me da la garantía de que en el caso de tener un problema con el producto valga la redundancia poder cobrar la garantía y no me salga muy caro porque si la quiero cobrar de un producto que compré afuera tendría que mandar el producto para afuera etcétera por lo tanto se me hace más caro incluso a veces hay comprado cosas en chile que existen en chile que salgan hasta un 10% más caro que en ebay por ese mismo principio bueno para comprar en ebay que se necesita crear una cuenta en ebay tener una dirección válida en chile agregar esa dirección segundo tener una segunda dirección una casilla en alguna parte de eeuu para los productos que no despachan fuera de eeuu o productos de otros países que no despachan a chile y los pueden despachar a esta casilla en miami como pueden ver aquí abajito en ebay bueno se puede elegir inglés o español yo normalmente lo uso en inglés hay un link en donde hay una promoción que tiene ebay con echopex para comprar por ebay y pagar el transporte desde su casilla en miami a chile más barato la ventaja que en echopex uno puede calcular coloca el valor coloca el peso y puede calcular más o menos cuando te va a terminar costando el cobro que te va a hacer echopex además del cobro que hiciste en ebay eso por un lado entonces mantener las dos direcciones para poder comprar cosas que no despachan a chile y el segundo tip es que en vez de pagar con su tarjeta de crédito directo ebay utilicen paypal se creen una cuenta en paypal se registren porque tiene una cierta ventaja que la tarjeta crédito no tiene a pesar de que ebay tiene un sistema en que te devuelvan el dinero si es que el producto que te llegó no es el que corresponde o no te llegó el producto pero paypal tiene la misma garantía por lo tanto es un doble seguro antiguamente paypal era una empresa de ebay finalmente la vendieron no es de ebay pero sigue manteniendo la misma política una vez que se registren asocian su tarjeta de crédito e idealmente para algunas personas que vendan en ebay no le vendan a personas que tienen cuenta en paypal sin verificar por lo tanto una vez que agreguen su tarjeta en alguna parte no les voy a mostrar porque van a salir todos mis detalles en alguna parte de la tarjeta le dicen ver y hay un clic link o un clic que pueden hacer verificar cuando hacen verificar paypal les va a cobrar un dólar en su tarjeta de crédito y esa transacción va a aparecer casi instantáneamente se meten a su banco y en esa transacción de un dólar va a aparecer paypal y un número ese número lo copian vuelven a paypal lo pegan en validar vuelven a buscar el botón validar como ya les hice el cobro agregan ese número y su tarjeta queda validada dejando de eso de lado y cómo pagar volvamos a ebay la ventaja que tiene ebay es que hay muchas cosas que se pueden comprar como subasta y para ello uno busca el artículo que quiere comprar por ejemplo un carrete lamson y aparecen distintos tipos de carretes y esto funciona muy similar a google si uno quiere buscar un carrete en particular es importante colocar el modelo por ejemplo coloquemos en light speed y me aparecen los light speed yo aquí en este momento cuando ya más o menos pillo los carretes que quiero selecciono en cómo quiero ordenar y pido que me muestre primero lo más barato entre el costo y la suma del costo y el despacho como pueden ver aquí después lo que hago es ingresar y revisar primero el feedback del vendedor no compren a vendedores con menos de un 99% de feedback positivo segundo en lo que nos dijo es que idealmente la forma de despachos sea priority sale un poquito que el estándar internacional pero nos aseguramos que tenga un número de tracking y con eso ver en qué lugar del mundo viene nuestro paquete y en el caso de que se pierda alguna parte puedo pedir al vendedor que me haga un reembolso y si es que no lo quiere hacer entonces puedo abrir un caso en ebay para que así lo haga que nos lleva al segundo punto todas las consultas que tengan para ponerse de acuerdo con el vendedor siempre háganla a través del sistema de mensajería de ebay la ventaja de utilizar el sistema de mensajería de ebay y no correos directos es que todos los correos que quedan en el sistema de mensajería de ebay se pueden utilizar como método de prueba para probar que el producto que les llegó no es el que compraron también se pueden subir fotos etcétera y con eso abren el caso y si es que el vendedor no les devuelve la plata ebay se las va a devolver y les va a hacer el descuento al vendedor lo otro importante es que cuando les llegue el producto antes de abrir la caja saquen una foto para asegurarse que después si es que llegó lo que no llegó algo que no estaban comprando puedan hacer el caso y así les devuelve la plata la otra ventaja es que paypal también devuelve el dinero por lo tanto si ve y no lo hace pueden subir todo su antecedente y crear un caso en paypal para evitar que los timen y otra cosa importante realmente es comprar cosas chicas porque bueno si se fijan acá yo tengo un 100% de feedback positivo y hay muchos vendedores que no venden a usuarios sin feedback positivo por lo tanto es bueno que partan comprando todos cosas chicas para ir aumentando ese número y así los vendedores que no venden a personas con al menos 10 feedback positivo le empiezan a vender a ustedes muy bien ya tenemos nuestra cuenta tenemos nuestra casilla en miami tenemos cuenta en paypal ya les mostré cómo hacer una búsqueda y elegir el producto que les interesa ahora lo que yo normalmente hago normalmente estoy siempre mirando en ebay y cuando hago una búsqueda de algún tema que me interesa y como por ejemplo en este caso de estos carretos yo puedo poder aquí seguir esta búsqueda y por lo tanto cuando llegan productos nuevos que coincidan con lanzo en light speed drill me llegaron correo todos los días a mi cuenta de correo y a mí me llegan todos los días cosas que yo estoy buscando en internet específicamente en ebay y con eso lo que yo voy revisando son los precios y cuando son subastas y el precio es interesante lo que hago es irme y ponerlo los voy a poner aquí como lo hago hagamos este ejemplo cierto hago clic acá me tira el producto y ya lo están rebandando en 150 dólares a cuánto irá a llegar y para y si no estoy interesado en hacer la compra pero si estoy interesado en saber el precio final de venta le pongo a tu watch list o agregar a mi lista de deseos y cuando voy aquí puedo ver en qué valor va la subasta si es que una subasta en este caso son todos compradora además tengo la aplicación en mi celular y por lo tanto cuando la subasta está por terminar en el celular me avisa y vamos a ver aquí unas que ya terminaron puedo saber en cuánto terminó vendiéndose ese artículo y con eso me voy haciendo una idea de los precios en que las cosas se venden en ebay por ejemplo sé que este wader puede venderse si es que esta persona no lo ha vendido normalmente es el precio promedio que puedo esperar y así no hacer una apuesta más alta y perder plata porque en realidad podría comprarlo un precio menor lo otro interesante cuando hago búsquedas o sea cuando lo agrego el watch list que quedan en este listado es que si el vendedor no logró vender algo si se fijan aquí normalmente el vendedor lo vuelve a agregar como venta y lo pueden ver aquí o si tienen agregado su correo van a ver que los dos días o tres días les va a llegar un correo avisándole que ya apareció un artículo nuevo la ventaja de pedir estos correos es que uno las cosas que les interesa va cachando más o menos los precios y compra a un precio adecuadamente bueno y no está pagando de más por algo que podría pagar menos y todas esas búsquedas se pueden administrar donde lo tengo aquí entonces las búsquedas que uno sigue esto se puede elegir también en español si se fijan aquí aparece español yo tengo todas las búsquedas guardadas y en algunas me interesa que me llegue el correo en otras me avisa por el celular si quiero dejar ya dije ya no me va a comprar más de estos carretas por ejemplo estoy buscando Lula Puris puedo editar las opciones de correo y que no me llegue correo pero si es que voy a esta sección y hago clic aquí puedo mirar lo que está pasando y la ventaja de estas búsquedas es que me muestran los últimos artículos que se van agregando y no me muestra todos entonces si yo ya voy viendo cosas que me van apareciendo aquí o lo que me llegan a mi correo no tengo que mirar por tantos artículos y les comenté de Chilebox que hay otra casilla en Miami hay varias casillas que uno puede tener en Miami para hacer las compras hay una compra de cosas que no están en ebay.com que tampoco despachan a Chile por ejemplo hace un tiempo atrás me compré un kit de tuneo para un rifle a postones y no despachaban a Chile igual era de Reino Unido igual lo mandé a mi casilla en Miami y de Miami y Chopex lo mandó a Chile eso es espero que este vídeo les haya sido de utilidad en el próximo vídeo o en la última edición de vídeos de cómo comprar en ebay voy a hablar de dos cosas voy a hablar de cómo hacer compras de artículos que están en ebay pero que no se despachan a Chile en ninguna parte y si están en Amazon uno los puede comprar aunque Amazon no los despache a Chile y lo otro es cómo utilizar una herramienta para pagar haciendo nuestra tarea de ver los precios los precios finales de remate cómo pagar lo menor posible en una subasta y así optimizar nuestro dinero espero que este vídeo les haya gustado no se puede tratar en el siguiente y suscríbanse al canal así les va a llegar un correo van a saber cuándo subir el otro y si les gustó el vídeo denle like compártanlo con sus amigos y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!